Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mande tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está a bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que te quería, no sé quién es ella Te dejé el review, no te piso ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste Dame un 800 ADT No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico, no me vuelvas a llamar 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 Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar Ouvzelf